Muy buenos días, dando cumplimiento al derecho ciudadano, estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo de la Rendición de Cuentas 2019 del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital El Día, Efraín Curado López, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Juntos construimos el número. En este momento le damos la bienvenida a la directora administrativa de la unidad hospitalaria, la ingeniera Caterin Toro, directora administrativa como lo mencionaba, y también a Jorge Mejillón, el director médico del Hospital El Día, Efraín Curado López. En este momento, le paso a la magíster Caterin Toro, quien socializará con la ciudadanía que hoy se encuentra conectada, los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el año 2019. Muy buenos días, Melanie. Muchas gracias. Mucho gusto, Caterin Toro, directora administrativa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital El Día, Efraín Curado López, del IES. Una pequeña reseña histórica de nuestro querido hospital, inaugurado el 25 de enero del 2011, ya con nueve años, reconocido como un referente en atención de salud ambulatoria y estipulado como nivel 2 a nivel nacional. A continuación, la rendición de cuentas del año 2019. Contamos con un total de cistas gestionadas de 362,236. Citas atendidas, 270,839, teniendo un porcentaje del 25% de ausentistas. En emergencia, un total de 137,834 personas atendidas. En dotación de personal médico y cobertura, tenemos un total de 280 médicos, perdón, 280 personas en el área médica, 116 médicos especialistas en atención al público, y los 164, que son la diferencia entre 280 con respecto al área médica, personal de apoyo, enfermería, emergencia, tecnólogos, auxiliares, camilleros y personal de farmacia. Creo que ha hecho que contemos con una excelente referencia en atención al usuario. Igualdad generacional. Hemos tenido readecuaciones en las áreas y distribuciones de espacio en geriatría y pediatría, generando un ambiente confortable, amigable con este grupo etéreo. Actualmente, estas personas se encuentran con telemedicina por ser grupos vulnerables. Entrega de turnos especiales para adultos mayores en todos los módulos de atención al servicio especial asegurado. Igualdad de discapacidades. Entrega de turnos especiales que mencionábamos anteriormente para este grupo de ateliados en todos los módulos de nuestra unidad. Además, tenemos entregas para estas personas de bastones. También el año pasado se contó con entregas de sillas de ruedas. Contamos también con entrega de audífonos para mejorar la capacidad auditiva de aproximadamente 160 afiliados, proporcionados de manera regular. Igualdad de género. Entrega de turnos especiales para mujeres en estado de gestación en todos los módulos de atención a nuestros servicios de los educados. Practicamos trato e igualatorio no discriminativo en todos los servicios. Generamos también oportunidades de reacción con énfasis a los pacientes vulnerables. Objetivos institucionales. Uno de nuestros principales objetivos es incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros. Ascendiendo a un total de ejecución de recursos importarias de un 91.82%, siendo esta una ejecución óptima. Además, incrementamos la calidad y calidez de oportuno acceso en la entrega de prestaciones y servicios. Aumentando la buena atención para nuestros afiliados. El objetivo estratégico también de todos nosotros fue incrementar la eficiencia operacional en la gestión de los procesos, creando diversos comités. Entre los más especiales y entre los destacados fueron el Comité de Prevención de Muerte Materna, donde se asesoró a todo el personal médico para el correcto control prenatal de mujeres con estado de gestación. Comités automáticos. Comité de extracобраз. Comité deenteen Comité de bioseguridad. Comité de açık. Comité Courager Sieguridad Comité Ministerio belts de todas nuestras áreas, comité de facturación y comité de cirugía, logrando una correcta programación de las intervenciones cirúrgicas. Ejecución programática presupuestaria. Tuvimos un total de presupuesto institucional aprobado de 19.459.922, un gasto corriente planificado de 19.646.642, un gasto corriente ejecutado de 17.231.379, gasto de inversión planificado de 133.179, el cual no se logró ejecutar. El presupuesto codificado para el ejercicio económico de 2019 fue de 19.459.922, como lo habíamos mencionado inicialmente, de lo cual se alcanzó un total de ejecución de 91.82%, un nivel de ejecución óptimo. En compras públicas de bienes y servicios finalizados en el portal, recalcos finalizados en el portal, fueron un total de últimas cuantías de 44 procesos, con un valor de 252.356. Tuván esta inversa electrónica, cinco procesos, 615.889. Procesos de declaratoria de emergencia, no hubo, gracias a Dios, el año pasado. Régimen especial, dos, valor total de 110.211. Catálogo electrónico, 12 procesos, por un valor total de 538.055. El resto de procesos, parte de ellos, fueron procesos subianuales, los cuales pasaron al siguiente año para la convalidación. Los logros de nuestra unidad hospitalaria del año 2019, en infraestructura, se logró la readecuación del área de emergencia y acondicionamiento en la sala de espera, lo cual fue un gran beneficio para nuestros afiliados. Sistemas integrados implementados de NACIOS. NACIOS es un sistema de monitoreo para indicarnos que los servidores están en correcto funcionamiento, logrando así la optimización de tiempo en detección oportuna de fallas en sistemas integrados, como es el sistema AS400, el cual tenemos para el uso de médicos y atención de los salarios. En talento humano, desarrollo de potencialidades a través de capacitación del 90% del personal hospitalario, tanto nuestro personal administrativo como médico, fue capacitado en clima y cultura laboral, humanización, el trato al paciente, RCP, tanto nivel básico como avanzado, ACLS, Soporte Vital Cardiológico Avanzado, ATLS, Soporte Vital Traumatológico Avanzado. Comento y prevención. A través del impulso de actividades dirigidos a 2.235 afiliados, mantenimiento del calendario establecido por la OMS y la UPS, cumpliendo con un total de 27 eventos, entre ellos los más destacados. Las casas abiertas fueron dadas en las fechas especiales del Día Mundial del Corazón, Día del Diabético, Día Mundial de la Salud, Lucha contra el VIH y Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Esos fueron nuestros eventos más destacados. A continuación, damos paso a nuestro querido doctor médico, director médico, el doctor Jorge Macillón. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Continuando con la rendición de cuentas en referencia a los logros que nuestro hospital construyó en el año 2019, vamos a comentarles sobre las certificaciones de las cuales fueron obtenidas por nuestra comunidad. Dentro de las certificaciones obtenidas, fueron hospital 100% libre de humo y la certificación de participación y excelencia en la calidad en analizador hematológico XT-1800, que valida la calidad de nuestros servicios de laboratorio. Cabe mencionar que la certificación hospital 100% libre de humo fue una ardua tarea que se hizo en conjunto con todo el personal de la unidad hospitalaria para obtener esta certificación. Dentro de los logros obtenidos, también obtuvimos la cartera de servicio, aumentamos nuestros reactivos en las pruebas de laboratorios, tanto como amonio, influenza A más B y pruebas de adenovirus. La implementación de terapias tipo taping en el área de rehabilitación también se lo optimizó en el año 2019. Dentro del área de fisiatría, el examen de diagnóstico de electromiografía fue uno de los cuales también fueron reactivados en el centro clínico quirúrgico. Cabe mencionar que la terapia taping es un tratamiento con vendaje neuromuscular que sirve para tratar las lesiones físicas, disminuyendo los tiempos de recuperación. Aproximadamente 1.800 pacientes fueron beneficiados con este procedimiento. El estudio de diagnóstico de la electromiografía es un método especializado de neuroconducción que sirve como prueba de diagnóstico para evaluar la salud neuromuscular. Dentro de las charlas de prevención y fomento, se siguió un calendario, el cual es avalado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, en las cuales se conmemoraron días especiales en la salud, como es la lucha mundial contra el HIV, el Día Mundial del Corazón, el Cáncer de Maba, Días del Cáncer del Colón, Día de la Diabetes, entre otros. Dentro de este tipo de educación para la salud, aproximadamente 2.275 afiliados salieron beneficiados en un promedio de 27 eventos que se realizaron en el transcurso del año 2020. Además, tenemos que mencionar que obtuvimos difusión y comunicación, que sirve para mantener informados a los usuarios a través de la comunicación, de la gestión institucional, a través de eventos, campañas, noticias positivas y demás temas de la salud, den creer a la comunidad. Dentro de este ámbito, tuvimos aproximadamente 125 salidas en diferentes medios, tanto escrito, televisión, radio y medios digitales. Hay que recalcar un dato muy importante, que dentro de estas salidas al aire en los diferentes medios de comunicación, fueron de manera gratuita. Dentro de las readecuaciones en las estructuras del hospital, se implementaron cambios en la sala de espera, bloque 2, área de emergencia, área quirúrgica y hospitalización. Se hicieron reestructuración, estuvieron basadas en el área de climatización, iluminación y arreglos de estructuras para brindar un mejor beneficio en la espera de atención en el área de emergencia. Bueno, con esto, damos por terminado nuestra rendición de cuentas, a la espera de cualquier tipo de institución. Listo, le agradecemos la intervención del doctor Jorge Mejiñón y la directora administrativa, la magíster Caterin Toro. Les recordamos que hemos creado un correo electrónico, donde vamos a receptar sus quejas, preguntas, sugerencias, comentarios o algún otro tipo de solicitud que quieran hacernos llegar. Está habilitado el correo de rendición, es frencurado, arroba. En este momento vamos a dar paso a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. Así que los invitamos a que nos escriban y vamos a esperar unos minutitos para ver si es que la ciudadanía se manifiesta. Igual me indican que tenemos un par de preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales oficiales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué las citas con especialistas deben ser derivadas por el médico general? Es un poco engorroso para los pacientes tener que acceder a dobles cita, nos escriben a través de la red social Twitter directoral. Correcto. El desconocimiento hace que nuestros estudiados se piensen de esta manera. Pero no, es todo lo contrario. Al momento de acudir a una cita con el médico general, estamos. Estamos procediendo a adelantar lo que va a hacer o estipular el médico especialista, ya que el médico general lo que hace es enviar las órdenes para un titulo diagnóstico de laboratorio, imagen y si es necesario, rayos X en el caso de traumatología también, ¿no? Entonces, al momento de que el paciente acude al especialista, ya él va a contar con todos los exámenes necesarios para poder dar un diagnóstico para previsión. Ok, le agradecemos a la lectora administrativa. Por acá también nos hacen llegar otra interrogante que, como les mencionaba hace un momentito, nos han escrito a través de las redes sociales oficiales del IES. Una persona nos dice, ¿por qué hay que esperar tanto tiempo para una cita con un especialista? Creo que es la mayor interrogante de la mayoría de la ciudadanía. ¿Por qué se espera tanto tiempo, director médico Jorge Mejillón? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, realmente no lo vayamos a ver como que esperaron mucho tiempo para obtener una cita con el especialista. Lo que nosotros tratamos de hacer dentro del flujograma de atención al paciente es poder que esto obtenga con una consulta médica con un nivel primario, es decir, en el área de medicina general, en el área de medicina familiar y en el área de medicina interna. Gracias. Gracias. Listo, le agradecemos al doctor Jorge Mejillón. Tenemos una última interrogante y creo que de esta manera vamos finalizando. El objetivo de esto es tener una retroalimentación de la ciudadanía. Y nos preguntan, ¿cuáles son las mejoras que tienen previstas realizar durante estos últimos cuatro meses del año 2000? Veis que nos referimos a la rendición del 2000. Pero un poco nos preguntan qué es lo que vamos a mejorar. En este año se prevé, pues, el... Gracias. 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 Además, se aclararán los horarios en el área de curaciones, procedimientos ambulatorios también, y de acuerdo a las disposiciones, obviamente, que no está el Poder Nacional. Listo. Creo que de esta manera vamos finalizando. Y les recuerdo que tenemos habilitado el correo rendiciónefrencurado.es.gov.es. Nos pueden escribir con toda confianza que vamos a estar aceptando sus quejas, sugerencias, comentarios y solicitudes. Y vamos a estar muy pendientes de levantarlas y hacérselas conocer a nuestras autoridades. De esta manera, vamos finalizando. Agradecemos a las autoridades presentes y a todos los participantes de este evento virtual. El IES cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Gracias por su participación. Que tengan un excelente día miércoles.